Chile, canción, la música, autor y compositor, Scotty Scott, arreglista, Juan Salazar, dirige la orquesta, Juan Salazar, intérprete, Patricia Maldonado. Me doy la última mirada en el espejo y me preparo para ir hacia el encuentro. De unas luces que agrandarán mi sombra, de unos aplausos que escoltarán mi nombre. Abro sonrisos en los rostros que adivino y entre ellos mis perfugios tan queridos. Más no te encuentras como antes en tu sitio, cierro los ojos y el teatro está vacío. Regresaré a la soledad del canadillo, me esperás para decirme con un beso. Y recibiste mi amor con cada nota Que entre las flores faltaban tus rosas rojas Y la música, me habla fuerte, habla música Y yo cumplo mi papel y hago la música La música, la música, la música La música, la música